Bueno, Juan, hoy tenemos un súper invitado, un súper invitado con este tema que hemos estado mencionando, bueno, de la gestión documental electrónica. Yo, la verdad, muy poco conozco el tema. No sé, Juan, por si lo has trabajado en el pasado. Sí, sí, algo trabajé en el tema en el pasado, particularmente, pues, con una empresa que estaba entrando a ofrecer este servicio como parte de su portafolio. Entonces, pero bueno, pues, digamos que conocimiento muy, muy, muy superficial. John Jairo, pues, es el experto, entonces, pues, que sea John Jairo el que nos ilumine. Vale, perfecto. Entonces, precisamente, hoy nos acompaña un viejo amigo, un viejo amigo personal, lo conozco hace mucho tiempo, John Jairo Gutiérrez, él es socio fundador de gobierno y administración electrónica, GOA de SAS y del Bloco Laera Digital. John es profesional en ciencias de la información de la Universidad Javeriana, especialista en gerenciamiento estratégico, experto en gestión documental electrónica, valor probatorio de documentos electrónicos y la preservación digital. Y como decíamos, bueno, hoy nos va a estar hablando de la gestión documental electrónica como un mecanismo relevante en la transformación digital de las organizaciones públicas y privadas. Buenos días, John, ¿cómo estás? Hola, Juan, hola, Andrés, muy buenos días, muy chévere acompañarlos acá un ratico esta mañana. Bueno, pues, John, arranquemos. Por lo primero, por el principio, ¿de qué se trata la gestión documental electrónica? Bueno, la gestión documental electrónica en sí es un proceso de transformación digital en las organizaciones. Entonces, y principalmente en las organizaciones, en no los procesos más tradicionales que tienen las organizaciones, que es la archivística. Entonces, como ustedes sabrán, a nivel normativo, los documentos de las entidades públicas que se guardan en los archivos, hacen parte del compendio donde se registran todas las actividades que hacen los funcionarios o contratistas en la organización. Así que lo que estamos haciendo aquí con el proceso de la gestión documental electrónica es coger todos esos archivos y llevarlos a medios digitales, pero no solamente como un proceso de digitalización solamente, sino como un proceso donde hay valor probatorio de los documentos, donde hay procesos de gestión de datos, de big data y otros procesos transversales relacionados con la información y los datos. Genial. Cuéntanos un poquito más cómo se ha llevado a cabo en las organizaciones este proceso y cómo impacta la normatividad actual. Lógicamente, pues yo creo que eso cambia de país en país, pero por lo menos en Colombia, que es el que conoces, ¿cómo lo afecta? Bueno, digamos, tenemos que entender que tradicionalmente en Colombia las organizaciones lo que manejan es papel, ¿sí? Los archivos los manejan en papel, los documentos los manejan en papel, digamos, los funcionarios y los contratistas dentro de una organización y a nivel cultural dudamos mucho del valor probatorio de un documento electrónico. No sabemos si eso sea legal, si eso lo podemos presentar a un juez, etcétera, etcétera. Sí, entonces tenemos muchas dudas al respecto. Así que, de forma tradicional en Colombia, lo que generamos son documentos físicos porque los queremos firmar en físico, porque queremos tener una copia física de los documentos. Así que, este proceso, digamos, ha sido un poco lleno de tropiezos, porque hay vacíos normativos, porque las organizaciones temen de si pueden gestionarlo de esa forma, porque no conocen técnicamente cómo llevarlos. Digamos, nosotros tenemos muy buenos profesionales en el medio, expertos en tecnología, en gestionar datos e información, pero no tanto en gestionar documentos de archivo, que es muy diferente a un documento electrónico normal, sino que esto es un tema de documentos electrónicos de archivo. Es decir, aquí es muy importante el valor probatorio de los documentos, porque un documento es como el registro que demuestra lo que hizo un funcionario y un contratista en una entidad, es decir, el desarrollo de sus funciones. Y hay que entender que pueden llegar demandas, pueden suceder muchas cosas a una organización por el desarrollo de las actividades de una persona. Así que hay que tener especial cuidado con el tema de cómo una persona gestiona su información o sus documentos electrónicos en una entidad pública. Así que, en términos generales, ha sido un tema lleno de tropiezos por la tradición y por el enfrentamiento de las nuevas tecnologías de la información. Bueno, y entonces, ¿cómo se relaciona esto que estamos hablando de la gestión documental electrónica con ese valor probatorio de los documentos, la preservación digital de la que nos hablas? Bueno, vale. Entonces, digamos que principalmente, voy a poner este ejemplo. Yo puedo tomar una fotografía con mi celular y es una fotografía la cual yo la puedo guardar donde yo quiera, la puedo modificar. Si yo quiero, se me puede perder, no pasa nada. Le puedo poner Photoshop, modificarla cuanto yo quiera y nadie me va a demandar. No voy a tener ningún problema por hacer lo que yo quiera con esa fotografía, ponerla donde yo quiera, etcétera, etcétera. Si nadie me va a pedir que demuestre que esa foto se tomó en ese momento, que se le ha modificado algo en algún momento. Eso no importa si es un documento personal mío. Pero cuando se tratan de los documentos de archivo de una entidad, eso se importa. Importa todo lo que le suceda a ese documento. Desde que nace hasta que yo lo guarde y durante el tiempo que lo tenga que guardar. Porque, por ejemplo, si es un documento administrativo, pues lo tendré que guardar 20 años. Si es un tema de un empleado, lo tendré que guardar 100 años, etcétera. Entonces, cualquier cosa que suceda a ese documento durante ese tiempo que yo lo tenga que guardar como organización importa. Así que el tema de la gestión documental electrónica y la preservación digital y el valor probatorio de esos documentos es garantizar que el documento está auténtico, íntegro, fiable y disponible durante el tiempo que la legislación me dice que yo tengo que guardar ese documento dependiendo del tipo de documento. Si es un documento legal, contable, pues habrá unos tiempos que yo deba guardarlo. Así que este tema de la gestión documental electrónica es, en cierto sentido, asegurar el valor probatorio de los documentos y preservarlos durante el tiempo que la legislación me lo exija o se lo exija a las entidades públicas o privadas en este caso. De eso se trata. Bueno, John, un tema muy interesante. Creo que acá aprendimos mucho de esto. Y bueno, para finalizar, cuéntanos dónde te pueden contactar, cómo pueden saber más de estos temas. Bueno, pues como les cuento, tenemos una empresa prestando un servicio que es muy, muy nuevo. Realmente son muy pocas las organizaciones que lo hacen. Se llama Gobierno de Administración Electrónica. Y lo que hacemos es principalmente eso, dar consultoría en ese tipo de temas. Así que nos pueden contactar. La página web es goade.com.com o mi correo electrónico que es johnjgg arroba gmail.com. Vale, perfecto, John. Pues muchísimas gracias y esperamos tenerte aquí nuevamente más adelante en Gerentes 360. Que estés muy bien. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Juan. Andrés, que estén muy bien. Que pasen un muy buen resto de día. Chao, John. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hasta luego. Hasta luego.